Las mediciones y caudales de los ríos se han hecho desde hace muchos siglos para establecer la cantidad de agua disponible, tanto para consumo humano, para la creación de los sistemas del río. Nos encontramos en el municipio de Urumita, en el río Marquesote, con el objeto de medir la velocidad de la corriente del agua en este río. Para la determinación de la velocidad y el caudal del río Marquesote, se van a implementar dos métodos. Primer método sin aforo, segundo método con aforo. Método sin aforo. Este método es muy utilizado por los campesinos. Implementos a utilizar. Determinamos un punto de salida y un punto de llegada. El flotador, que es una pelota de poliestireno expandido. Un cronómetro. Este método consiste en medir el tiempo que demora el flotador en recorrer la distancia determinada. En este caso sería 5.05 metros. Primer método sin aforo. ¡Tiempo ya! Este es el tiempo de la primera medición. Ocho segundos, doce centésimas. Después de realizado el procedimiento cinco veces como se muestra en la tabla, podemos calcular la velocidad de cada una de las pruebas con la fórmula. Velocidad es igual a la distancia recorrida dividida en el tiempo de las pruebas. Para luego calcular la velocidad promedio realizando la sumatoria de las velocidades divididas en el número de pruebas realizadas. Encontramos una velocidad de 0,62 metros por segundo en el método sin aforo. En el siguiente cuadro encontramos el procedimiento para calcular el margen de error de la velocidad. Aquí podemos observar las medidas que se encuentran dentro del rango. Método con aforo. Básicamente es igual al anterior, con la diferencia que ahora se va a utilizar un tubo por donde pasa el flotador. Segundo método con aforo. Primera medición. ¡Listo! ¡Ya! 5, 0, 4. Después de realizado el procedimiento cinco veces como se muestra en la tabla, podemos calcular la velocidad de cada una de las pruebas con la fórmula. Velocidad es igual a la distancia recorrida dividida en el tiempo de las pruebas. Para luego calcular la velocidad promedio realizando la sumatoria de las velocidades divididas en el número de pruebas realizadas. Encontramos una velocidad de 0,957 metros por segundo en el método con aforo. En el siguiente cuadro encontramos el procedimiento para calcular el margen de error de la velocidad. Aquí podemos observar las medidas que se encuentran dentro del rango. Podemos concluir que el método con aforo es más preciso, ya que evita turbulencias y desviación del flotador. Y así obtendremos mediciones más precisas. Música